Un refugio para el amor está en la historia de la joven y hermosa Luciana Jacinto que narra todos los obstáculos y sorpresas que le depara el destino en su búsqueda de la felicidad para ella y los suyos esta telenovela fue producida por ayer en el año 2012 y el día de hoy le estaremos mostrando como lucen sus personajes en la actualidad nuestro recorrido comienza con Fede Porras quien interpretó a Mateo y a Rodrigo Torres Landa Fede es un actor mexicano nacido el 30 de diciembre del año 2005 el día de hoy cuenta con 18 años de edad Alesia Torres Landa Fernanda Sace fue quien la interpretó Fernanda es una actriz de orígenes alemanes que nació el 18 de mayo del 2006 al día de hoy cuenta con 17 años de edad y se radica en México Ariche fue interpretado por Nicolás Chunga Nicolás es un actor mexicano nacido el 13 de junio del 2000 al día de hoy cuenta con 23 años de edad Adelaida Núñez interpretó a Violeta Ramos y a Coral Adelaida nació el 24 de enero del año 1981 es una cantante, actriz y modelo mexicana de 43 años al día de hoy Patricio Torres Landa fue interpretado por Brandon Peniche Brandon nació el 3 de agosto de 1986 es un actor y conductor de televisión mexicano hijo del también actor Arturo Peniche al día de hoy cuenta con 37 años de edad Luciana Jacinto Flores fue interpretada por Surya Vega Surya es nacida el 10 de enero del 1989 es una actriz es hija de Gonzalo Vega y la actriz Lorena Sisto hermana de Marimar Vega y Gonzalo Vega Sisto al día de hoy cuenta con 35 años de edad Rodrigo Torres Landa fue interpretado por Gabriel Soto este nació el 17 de abril del año 1975 es un actor mexicano quien estuvo casado entre el año 2016 y 2018 con la actriz y presentadora Geraldine Bazán con la cual tuvo dos hijas Gabriel al día de hoy cuenta con 48 años de edad Rosa Elena Fuentes de Torres Landa interpretada por Laura Flores nacida el 23 de agosto del año 1963 es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana tiene cuatro hijos y al día de hoy cuenta con 60 años de edad Max Flores, viuda de Jacinto fue interpretada por Zayde Silva esta nació el 2 de noviembre de 1959 es una primera actriz mexicana de cine, televisión y teatro el día de hoy cuenta con 64 años de edad Cala Villavicencio Williams fue interpretada por Jessica Koch Jessica nació el 4 de noviembre del año 1979 es una actriz de televisión mexicana conocida por sus diferentes papeles en telenovelas quien el día de hoy cuenta con 44 años de edad Julieta Williams o simplemente Julie fue interpretada por Francesc Ondiviela nacida el 19 de mayo de 1963 es una actriz española quien al día de hoy cuenta con 60 años de edad Constanza o simplemente Connie fue interpretada por Luz María Jerez esta nació el 5 de julio del año 1958 es una actriz mexicana de 65 años al día de hoy Claudio Linares interpretado por David Ostrowski David fue un actor mexicano nacido el 1 de diciembre de 1956 quien lastimosamente falleció el 17 de agosto del año 2003 a sus 66 años de edad Quile Estrueba Tajonar fue interpretado por Humberto Elizondo quien nació el 19 de julio del año 1947 es un actor mexicano de cine y televisión quien al día de hoy cuenta con 76 años de edad Galdino Jacinto interpretado por José Carlos Ruiz este nació el 17 de noviembre del año 1936 es un actor mexicano con larga trayectoria en la televisión quien cuenta con 87 años de edad Magda Ramos fue interpretada por Socorro Bonilla quien nació el 20 de agosto del año 1947 es una actriz mexicana por su extensa trayectoria en las telenovelas el día de hoy cuenta con 76 años de edad Oscar Gaitán interpretado por Harry Gaynor Harry nació el 9 de marzo de 1967 es un actor, director y productor colombiano de 56 años de edad Matilde fue interpretada por Maricruz Najera quien nació el 13 de julio de 1940 es una actriz mexicana matriarca de la familia Vichir al día de hoy cuenta con 83 años de edad Padre Honesto Piscollá fue interpretado por Oscar Bonfiglio Oscar nació el 22 de julio del año 1959 es un actor, locutor y creador de personajes quien cuenta con 64 años de edad Hannah Torreslanda fue interpretada por Ileán Almaguer esta nació el 20 de diciembre del año 1988 es una actriz de televisión y cantante mexicana quien al día de hoy cuenta con 35 años de edad Aldo San Emeterio Fuentes fue interpretado por Paul Stanley Paul nació el 20 de septiembre del año 1985 actor y locutor mexicano de 38 años de edad Melisa San Emeterio fue interpretada por Tania Lizardo Tania nació el 10 de octubre del año 1988 es una actriz juvenil mexicana de 35 años al día de hoy Lorenzo Jacinto Flores interpretado por Eric Díaz nació el 17 de junio del año 1988 es un actor y modelo mexicano de 35 años Simplemente Vicky interpretada por Sachi Tamashiro quien nació el 28 de abril del año 1980 es una actriz y una actriz de doblaje mexicana de ascendencia japonesa cuenta con 43 años de edad Boris interpretado por Julián Huérgo Julián es un actor originario de Puebla, México quien al día de hoy cuenta con 33 años de edad Brigida fue interpretada por Lucía Gutiérrez Puerta conocida artísticamente como Lucía Wilmaín esta nació el 3 de agosto de 1942 y lastimosamente falleció el 15 de febrero del año 2001 a sus 78 años de edad causa COVID-19 Aurora Talacón de Linares fue interpretada por Nora Salinas quien nació el 7 de junio del año 1974 es una actriz mexicana de 49 años de edad Valentina fue interpretada por Araceli Rangel Araceli nació el 16 de julio del año 1984 el día de hoy cuenta con 39 años de edad El señor Lastra fue interpretado por Claudio Báez Claudio nació el 23 de marzo de 1948 y lastimosamente falleció el 19 de noviembre de 2017 a sus 69 años de edad causa efisma pulmonar Procopio va interpretado por Pepi Olivares este es un actor mexicano quien al día de hoy cuenta con 52 años de edad Roberto Blandón Máximo Torres Landa fue su personaje Roberto nació el 8 de marzo de 1961 es un actor de televisión mexicano famoso por participar en diferentes telenovelas al día de hoy cuenta con 62 años de edad suscribiad murdered nerd al día de hoy 있다